Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Siempre hablando de ventas, pero esta vez... Sí, tiene que ver con ventas también. Ventas de fármacos. Para combatir la depresión. Pero no, en este caso el tema es diferente. El tema es diferente. La depresión. ¿Por qué? ¿Por qué los hispanos, por qué los latinoamericanos nos cuesta tanto, tanto, tanto admitir que padecemos de depresión? ¿Ok? Comencemos por un concepto definido de lo que es la depresión. La depresión no es otra cosa que la incapacidad de ejercer ¿Ok? La incapacidad de ejercer las acciones cotidianas que llevan a una persona a tener una vida normal, entre comillas, de acuerdo a su modus vivendi. ¿Ok? Si una persona deja de operar como venía operando en los últimos tres meses, seis meses y ya no puede realizar determinadas actividades que son absolutamente necesarias para su manutención como ser humano como persona entonces esta persona padece de depresión ¿Ok? La depresión puede instalarse de manera repentina como puede instalarse por etapas ¿Ok? Existen diversos tipos de depresión no voy a definir a la depresión desde el punto de vista del DCM3 o DCM4 que los estudié respectivamente el DCM3 en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y el DCM4 tuve la suerte de estudiarlo en la misma Universidad de Harvard en el 2011 ¿Ok? No lo voy a hacer desde ese punto de vista no tiene sentido sería meterme demasiado en el tema taxativo de lo que es la depresión que tiene mucho que ver en todo caso con la discapacidad de poder operar ¿Pero qué es lo que sucede con el hispano? El hispano al al sentir que está deprimido ¿Ok? le cuesta admitirlo pero que le cueste admitirlo no es ningún problema el problema es cuando el problema es cuando este sujeto ya no puede empezar a realizar las actividades que solía realizar ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos un problema muy serio porque en la casa en el hogar empiezan a acontecer circunstancias a las que la familia no estaba acostumbrada ¿Ok? y empiezan a tener vínculos con una persona desconocida ¿Ok? En el trabajo lo que va a suceder es que este sujeto va a empezar a bajar su performance ¿Ok? de una manera muy 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 drástica ¿Ok? En términos de relaciones humanas lo más probable es que este sujeto se empiece a apartar de sus amistades ¿Ok? Por una razón muy simple se empieza a apartar porque se empieza a sentir menos valioso como que ya no puede aportar cuando uno se reúne con las amistades generalmente uno tiene algo que aportar ¿Ok? No me refiero al tema del dinero me refiero a un tú como persona aportas algo hay un valor agregado que viene de ti ¿Ok? Entonces esta persona como está deprimida ya siente que ha perdido ese valor ¿Ok? Y entonces se aleja se aleja pierde ese espíritu gregario ¿Ok? Entonces ahí empieza a acontecer todo un fenómeno de depresión Major Depression es una cosa ya un poquito más acelerada más más este más brusca no sé cómo se dice en castellano realmente habría que ir a revisar el DCM el DCM5 cómo lo han cómo lo han traducido ¿Ok? Quiere decir que el sujeto queda completamente incapacitado e incluso debe ser hospitalizado ¿Ok? Incluso miren lo que les digo debe ser hospitalizado en una depresión mayor ¿Ok? Quiero quiero que esto quede bien claro por favor que quede bien claro en el 95 y casi en el 90 95% de los casos el paciente está siendo medicado ¿Ok? Lo voy a volver a repetir en una depresión mayor en el 90 95% de los casos el paciente está siendo está siendo medicado ¿Ok? ¿Ok? Todos todos tenemos derecho todos tenemos derecho a pasar episodios de melancolía de tristeza ¿Ok? Todos tenemos derecho a pasar episodios de desazón ¿Ok? de desarmonía de no tener deseos de hacer determinadas cosas porque es nuestro derecho como seres humanos ¿Ok? como personas tenemos derecho a decir hoy no quiero hacer un carajo ¿Ok? hoy no me da ganas de nada no me da ganas de nada ¿Ok? Todos tenemos derecho todos eso no quiere decir que estés deprimido la depresión es otra cosa ahora la depresión también tiene un componente un componente físico ¿Ok? y no me refiero a la psicosoma psicosomatic psicosomatización psicosomatización psicos psicosomatización bueno ustedes me entienden no me refiero a eso ¿Ok? del fenómeno no me refiero a eso no me refiero a eso me refiero a que cada persona tiene derecho a expresar su depresión de la manera que le sea más favorable al organismo ¿Ok? ahora bien perdí el hilo por no poder traducir esa palabra déme un break que recorro ¿Dónde estaba loco? me quedé me quedé me quedé tengo un resfrío de 6-7 días 6 días 6 días hay depresiones y depresiones ojo hay depresiones y depresiones sin embargo el hecho de ahí ya está todos tenemos derecho todos tenemos derecho a sentirnos mal ¿Ok? nadie nadie te puede reprochar ¿Ok? que te sientas mal y porque te sientes mal entonces eres una persona deprimida o eres un mala leche o 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 todos tenemos derecho en algún momento a decir yo no soy parte de esta fiesta ¿Ok? y está bien está todo bien no hay ningún problema el problema resulta cuando el sujeto se empieza a sentir bastante mal ¿Ok? y entonces empieza a acontecer un problema un problema físico un problema físico donde generalmente ya empieza a sentir una suerte de hasta de no dolores en la cabeza pero pero empieza a sentir una suerte de de una la depresión empieza a tomar los ojos ¿Ok? dice 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 la biblia que los ojos son la ventana del alma ¿Ok? y digo estos son adagios populares judio-cristianos y y si los ojos son la ventana del alma y y el sujeto se siente muy mal muy mal muy mal entonces lo más probable es que en los ojos se vea reflejado ¿Ok? el dolor de esta persona terminan doliendo los ojos los ojos a la persona que está muy muy deprimida le terminan doliendo en mi caso personal he tenido una sola depresión en toda mi vida en toda mi vida una sola depresión una depresión muy fuerte de 90 días ¿Ok? este gracias a Dios yo estaba en vacaciones ¿No? no no estaba en la facultad pero estaba este de vacaciones ¿Ok? este de modo que no perdí no perdí este no perdí clases no perdí nada este pero si yo tuve una depresión muy fuerte ¿Ok? este y es la única que he tenido en mi vida gracias a Dios cosa curiosa solamente tuve una depresión fuerte muy fuerte yo no tomé ningún medicamento yo no fui tratado por ningún psicólogo este lo que si hice fue hice una mudanza sistémica me mudé de de locación de casa este y yo siempre he hecho mucho jogging desde desde muy jovencito cuando no era popular ahora todo el mundo lo hace porque es popular porque está de moda este no yo lo hacía cuando no no existía eso no existía este y me recuperé de esa manera haciendo jogging haciendo jogging me recuperé de una depresión muy fuerte ¿Ok? muy muy fuerte pero lo que les quería decir es que claro puede tener una manifestación física ¿Ok? generalmente se da en los ojos ahora todas las somatizaciones somatizaciones son expresiones de la depresión por supuesto y se van a dar generalmente cuando el sujeto está bajo circunstancias de mucho estrés cuando brota mucho el acné por supuesto ¿no? y es una una persona una persona propensa a tener acné este obviamente la depresión va a acelerar ese proceso de de brote obviamente ¿no? una persona que padece de migraña este imagínense con la depresión le va a doler mucho más la cabeza este va ¿no? hay muchas muchas más expresiones si puedo ir un poquito más lejos ojo vamos 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 que voy más lejos una persona que por ejemplo padece de mal aliento o o o o de estreñimiento de estreñimiento agárrense de estreñimiento lo cual es un caso muy serio yo tuve una noviecita que padecía de estreñimiento hace muchos años terminé en el hospital así que ni se hurlen ni se rían un problema muy serio todos esos problemas se van a se van a acelerar ¿ok? se van a acentuar ¿ok? con la depresión se acentúan muchísimo más este todos esos problemas todos esos problemas que acabo yo de mencionar es mal aliento se hace más crudo se hace más prolongado este la depresión es un paquete muy 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 duro muy 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 jodido este eh y es un paquete generalmente que tiene un peso específico muy definido ¿ok? la depresión curiosamente este la depresión curiosamente se queda en el universo de la neurosis no no salta a la psicosis es es yo diría que un proceso depresivo puede llevar a una psicosis ¿ok? donde el psicosis quiere decir que el sujeto pierde la capacidad de sí mismo ¿ok? este puede llevar pero sin embargo la depresión tiene un un tiene un universo giratorio eh muy singular muy propio ¿ok? es como un huracán es un huracán que gira en en de alrededor de su propio eje ¿ok? la depresión eh está muy alejada de todos los otros eh eh trastornos psiquiátricos ¿ok? es un es un es un trastorno que tiene una vida propia tiene vida 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 propia ¿ok? este es 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 un trastorno al que yo le tengo mucho respeto por si acaso eh y es lamentable cuando acontece en una persona porque generalmente la destruye completamente y destruye familias y cosas por el estilo ahora bien la depresión tiene 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 un problema muy serio ¿ok? eh muy serio y que tiene que ver con 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 el agotamiento filosófico ¿ok? no psicológico sino filosófico en muchos casos la depresión agota filosóficamente a la persona y la lleva a plantear ¿ok? el valor de su vida lo cual es algo muy serio este y lo peor de todo es que se trata de episodios que son absolutamente efímeros ¿ok? que son absolutamente efímeros ¿ok? y que no tendrían por qué ser este disolutos de modo que esta persona no tendría por qué tomar una decisión fatal si acaso supiera que al día siguiente despertaría de la mejor manera abriría las ventanas y el sol brillaría para esa persona sin embargo decide quitarse la vida el día anterior ¿por qué? porque piensa que su vida ha llegado a un final y ya no tiene valor ¿ok? ya no tiene ya no tiene sentido vivir más ¿ok? lamentablemente la depresión es un conducto para esa decisión filosófica ¿ok? la decisión de quitarse la vida no es una no es una decisión psicológica ni ni espiritual ni espiritual ¿ok? ni académica ni intelectual ¿ok? ni psicológica ni nada es una decisión netamente filosófica ¿ok? entonces no vale la pena describir cuantas variantes de depresión hay o cosas por el estilo pero la depresión es una realidad sucede en muchas personas sucede en gente que está viviendo la mejor de las vidas yo he conocido gente que yo he conocido sí he conocido gente gente que que ha estado este pasando el mejor momento de sus vidas este gran parte de mis amistades han estudiado en las mejores universidades del mundo este yo tengo amistades que vienen de Harvard del MIT este y han padecido de grandes depresiones ¿ok? de grandes grandes depresiones grandes grandes depresiones este estoy hablando de depresiones de verdad ¿ok? no tiene nada que ver con con tu cuenta bancaria con tu estatus en lo que se va a tener que ver es que vas a tener los recursos los recursos para 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 recibir asistencia ¿ok? médica psicológica psiquiátrica pero no tiene nada que ver en cuanto vas a adquirir tu cuenta bancaria no decide si tu pareces o no pareces depresión generas o no generas una depresión no tiene absolutamente nada que ver nada que ver ahora bien hay muchos hay muchas variantes hay muchas variantes también está el factor hereditario ¿ok? el factor hereditario es lamentablemente fundacional es fundacional en la depresión fundacional ¿ok? pero ¿de qué se trata todo esto? cuando aparecen estos síntomas el paciente no debe no debe pasarlo por alto no debe pasarlo por alto no debe pasarlo por alto yo sé que en Chile hay muy buenos psicólogos en el Perú también en Ecuador también en la Argentina ni hablar es la meca de la psicología en Uruguay también en Brasil también sobre todo en San Pablo lo mejor es pedir asistencia lo más rápido posible siempre hay un psicólogo siempre hay un profesional que está en capacidad de darte la mano siempre 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 sobre todo en Hispanoamérica que hay muy buenos profesionales excelentes a uno a uno a uno gente muy capaz muy capaz que va a estar en capacidad de resolver contigo porque es un trabajo mutuo ¿ok? con tu terapeuta y resolviendo este problema que te aqueja que de repente no es el monstruo que tú pensabas porque a veces pensamos que que este monstruo nos este y no no es de repente no lo es pero también hay un problema este genético ¿ok? de ADN y de repente un psiquiatra entonces tiene que intervenir y prescribir ciertos medicamentos que pueden ser simplemente prescritos para determinadas para una fase por un cierto tiempo cosa que tu tu organismo haga una suerte de plataforma que te permita revincularse fundamentalmente con el trabajo con tu familia con tu pequeño círculo social y que puedas volver a tener una vida normal como siempre la has tenido ¿ok? pero esa sería la depresión la depresión no es sentirse simplemente mal no es decir no me siento bien o cosas por el estilo ah, perdió mi equipo qué mala onda no, 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 no eso no es depresión la depresión es algo muy serio ¿ok? causa estragos es como un tsunami es como un tsunami ¿recuerdan el tsunami de Japón? yo me acuerdo del tsunami de Japón hasta el día de hoy en marzo 11 marzo 11 del 2011 me acuerdo del tsunami del Asia a fue un 26 de diciembre del 2004 son eventos que a uno lo marcan ¿ok? que a uno lo marcan y la depresión es como un tsunami la depresión cuando cuando llega es para llevárselo todo ¿ok? por eso hay que hacerle frente por eso hay que hacerle frente porque es la única forma de pelear contra es un león enorme ojo es un león enorme no es cualquier león la depresión es enorme enorme miren lo que les digo enorme enorme no me hagan caso a mí yo las afé haciendo jogging ¿ok? yo las afé de esa manera pero no me hagan caso a mí lo mío fue diferente ¿ok? quizás yo tuve el equipo interno para poder salir adelante este quizás por ser estudiante de psicología eso me sirvió a mí para para entender lo que me estaba sucediendo perdiendo este yo no sé yo no sé yo no salí ya les digo yo no tuve no tuve no tuve terapia no después tuve terapia más adelante pero por otros problemas este pero no no intenten salir como salí yo ¿ok? hagan jogging sí hagan jogging sí pero reciban la asistencia de un psicólogo de un de un terapeuta de un psiquiatra si es posible si fuera necesaria vamos la depresión los dejo los dejo yo soy Miguel desde South Beach, Florida chao 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 regreso chao chao